...porque el juego había sido bueno en términos generales y me parece que este triunfo ratifica lo bien que vienen haciendo el trabajo los jugadores que había habido mucha injusticia en los resultados por la manera de jugar y bueno, era el momento apropiado, era el rival apropiado, la cancha se prestaba, buena cancha el rival también juega y afortunadamente nos ganamos con los 3 puntos ¿Dónde está la clave después de ir perdiendo 2 a 0, levantarse y conseguir estos 3 puntos? Eso, levantarse, cuando las cosas están mal, los jugadores nunca bajaron los brazos siempre creyeron en el juego, siempre creyeron que podían revertir la situación nos dijimos que los partidos se ganan hasta el minuto 90, 95, hoy día lo hicimos lo más importante es el poder anímico que tuvieron después del 2 a 0, recubrarse y sacar esto adelante la verdad que si seguimos jugando así lo más probable es que saquemos más puntos y podamos zafar de la posición tan incómoda que estamos Al parecer sin sufrir no vale ¿Cómo? Sin sufrir no vale Nosotros somos sufridos, hemos salido de tsunamis, de terremotos y Quique es un equipo que sufre, pero así en la cancha tiene que ser la gente se identifica con el juego del equipo nos faltaba ese cachito de meter un poco más en las instancias finales para aprovechar los partidos y bueno, afortunadamente hoy día lo hicimos nos vamos muy muy felices con estos 3 puntos que son oxígeno puro para lo que se nos viene en estos 5 partidos restantes ¿Se dejaron conforme los cambios, el cambio de esquema sobre el equipo? Sí, sí, cuando se gana y uno hace cambios queda contento cuando hemos hecho cambios y no nos han resultado pasamos a ser los peores entrenadores pero hoy día los jugadores están comprometidos se notó desde un principio que los jugadores querían este triunfo lo buscaron y al final lo lograron ¿Por eso tuve la oportunidad como hacer antes con Misa Garcudillos? Siempre converso con él a diario, toda la semana, todos los días es un jugador joven, un jugador que está haciendo su arma en el profesionalismo estamos en presencia de un jugador que le va a dar muchas victorias al club un jugador nacido en casa, formado en nuestras divisiones menores tiene gran futuro y lo más probable es que él a medida que vayan pasando los partidos, los minutos vaya cada vez subiendo su nivel y fortaleciendo como jugador de fútbol